Son muchas las historias terroríficas que se han suscitado dentro del seno familiar. Desde maltratos físicos y barra o psicológicos hasta asesinatos a mano fría. Y, recientemente, Coahuila fue la sede de un nuevo hecho de esta índole. Todo comenzó cuando dos hermanas se encontraban conviviendo con su mamá al tiempo que ingerían bebidas alcohólicas en su domicilio, ubicado sobre la calle Víctor González dentro de la colonia Cap en Piedras Negras, Coahuila. Conforme el tiempo fue pasando, los efectos del alcohol empezaron a manifestarse y una de las hermanas, llamada Mavis Aray Hernández, de 31 años, inició una discusión con su mamá, por lo que su hermana, Mayra Alejandra Hernández, de 30 años, para defenderla le tiró un manotazo. Mavis se encolerizó por la acción de su hermana y la agredió, mordiéndole el meñique en repetidas ocasiones hasta casi provocar que se le desprendiera. Enseguida, los familiares la llevaron al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde los médicos le administraron medicamentos, debido a su estado de ebriedad, y decidieron amputarle el dedo, pues no era posible salvar dicha extremidad. Por su parte, la agresora, según lo dicho por la estación de radio La Rancherita del Aire, hasta el momento no ha sufrido las consecuencias de sus actos, pues no fue aprehendida y no se sabe qué pasará con ella más adelante. El estado de salud de Mayra se reporta como estable, sin embargo, seguirá en observación. Hasta el momento se desconoce si la joven presentará una denuncia formal en contra de su hermana.